El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador desaparecerá el Seguro Popular, sin embargo, garantizó que los beneficiarios del programa seguirán recibiendo atención médica. El llamado Seguro Popular, es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro, ni es popular. Y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice la atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Es un nuevo plan de salud. Así fue la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El programa será absorbido por el Plan Nacional de Salud que presentará esta tarde en Mérida, Yucatán, mismo que prevé la federalización del sistema, la contratación de trabajadores eventuales y un fondo de 25.000 millones de pesos para el abastecimiento de medicamentos gratuitos. Pero esta sustitución se va a ir dando poco a poco. Es un proceso, los que tienen este Seguro Popular, aún no siendo atendidos como merecen, van a seguir incorporados al programa, es decir, no se quedan sin atención médica. Continúa el programa hasta que entre en funciones el nuevo plan de salud. Arrancará en ocho estados de sureste la aplicación del Plan Nacional de Salud, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Cada seis meses federalizará a otros ocho, hasta que en dos años restablezca el sistema en todo el país. ¡Gracias!